En plan, creo que me podéis putear, de alguna manera, cuando esté jugando Y esto no creo que haga falta que tengáis la cuenta vinculada, la verdad Pero supongo que os tendréis que meter aquí de otras formas Creo que en la aplicación de Twitch esto debería salir Si lo estáis viendo en el móvil XD, pues sí, me has copiado el nombre, tío Es no Pinkman, muchas gracias, tío A ver Pues eso, evento de espectador, caronazo No sé cómo se activará esto, pero ya lo averiguará más luego Después hay una cosa que se llama evento de piñata Evento de piñata, que esto No sé, podéis elegir el loot que me toca o algo así En plan, podéis elegir que me toque una puta mierda O que me toque algo súper épico Como he dicho, vale, voy a regalar Subs 20 subs Que se lo he copiado a Lyric, by the way Pero no sé cómo le dirá a él Espérate Hostia, que tiene 1, 2, 3 Adiós, que me voy a arruinar, chavales Me voy a arruinar Este hombre ya tiene Es nivel 10 solo Y tiene 1, 2, 3 4, 5, 6 Espérate, ¿esto es lo mismo? Esto es lo mismo, ¿no? Ay, Dios mío, espérate O sea, 6 por 20 120 subscriptores No, 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 ¿qué dices? Me voy a arruinar, chavales Me voy a arruinar Por lo menos no la toca una legendaria Si me toca una legendaria Tengo que pagar O sea, regalaros 50 subs Que eso Eso en dinero Eso en dinero es bastante, chavales Eso en dinero es bastante Pero bueno Estamos de celebración Estamos de celebración Así que a ver ¿Qué me contáis por aquí? Ragniron Muchas veces por los 7 mesazos Mi nombre es Jeff Después de tantos días Sin poder donarte Al fin Tengo bits otra vez He hecho de menos Poder escribirte por aquí ¿Cómo estás? Yo feliz de estar Otro día más Disfrutando de tus directos Siempre es un gusto verte Gracias por tantos años Repletos de sonrisas Te quiero muchísimo Menor que tres Ah, no Vale No has dicho PewDiePie al final Creía que me ibas a trolear Gracias, Dani Eh Ragniron Me dice Crackmastodonte Tiranosaurio Mejor quedarnos en Shazra Bro Por favor Vas a tener Wilson, ¿Te quieres quitar de la pantalla? Por favor Va a tener más tiempo de vida Las colas son por algo Eh Ya discutiremos He puesto ya En la hermandad del WoW Vale Eh Un Straupol Para que botéis todos En Los que estáis en hermandad Para ver si os queréis mudar o no Yo no lo tengo claro todavía La verdad Así que Ya veré Lo que haré Supongo que haré lo que quiera la gente ¿Sabes? Claro no Eh Happy Jonago Muchas gracias por los dos meses Frank Camileichon Pindrak Y X Pescaíto Ahora el nombre Muchas gracias por las subs X Lendix Muchas gracias por los tres meses Dani Toy Benuet Strike Su Chabat Perso Con los seis mesazos Y Pablo Muchas gracias chavales Te sigo desde que tenía Seis años Ahora tengo 65 años ¿Cómo pasó el tiempo? A darle caña al Borderlands Sí Porque eso se ha convertido en un meme Últimamente En plan Te sigo desde Que naciste No El otro es Siempre en los putos vídeos Que subo últimamente Hay un comentario Que siempre dice Gracias a ti Rubius Eh Entiendo lo que es Minecraft Tengo 65 años Y gracias a tus vídeos He aprendido lo que es este juego Pero así como cualquier vídeo Como cualquier juego que suba O sea es flipante No entiendo por qué No entiendo por qué chavales Pero bueno Vamos a ver Esto vale Que tenemos que elegir clase Vamos a hacer una votación Para ver qué clase queréis que me coja Creo que tendría que tener subtítulos esto Sub No espérate Que está en inglés Traducido automáticamente Esto puede Traducirlo en plan Swahili Así que a lo mejor Es un poco raro Voy a probar Bueno está bien Está bien traducido chavales Está bien traducido No vale Bandidos Mechs Monstros You name it Your job Is to kick their asses Exhaust ports And Wake us The point is The borderlands are dangerous As if the cutthroat corporations weren't bad enough There's a new threat in the galaxy The children of the vault The psychotic bandit Los gemelos estos Si Mira los Los calipsos ¿No había un helado que se llamaba calipso o algo así? Estoy Calipo ¿Cuál era el helado que anunciaba Iniesta? Era calipso o calipo o algo así, ¿no? Calipo, calipo Eso es Facts, facts Facts Vale, atentos a las clases, eh Aquí tenemos que elegir Me vais a tener que ayudar para elegir clase porque yo no he decidido O sea, ayer estuve informándome Mazo durante, o sea, sobre todas las clases Y todavía no sé Qué coño elegirme Así que tenéis que ayudarme, chavales La moza La moza tiene un robot como Viva, en plan maladísimo Shinji, súbete en el puto robot Esto es bastante pop, eh Esto es bastante pop Este no me gusta tanto, tío, eh Creo que este es el que menos me gusta Amara, a ver La sirenita Esta es la polla, tío Mira, mira todos los putos Los spells que tiene, tío Es como elemental, ¿sabes? Elementarista Y este es la polla también Este tiene un puto Juan Carlos, tío Tiene un Ricardo consigo Se lo lleva a todas partes Y es más rollo sniper, ¿sabes? El diseño del personaje me flipa El diseño del personaje, tío, 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 tío Vale, sí Vale, sí Vale, espérate Vamos a hacer entonces una encuesta Estraupol Vais a elegir por mí, ¿vale? A ver, type your question here Que clase mamadísima me hago Eeeeh Señora Que tira Fuego y hielos Ayer, ayer Gracias por avisarme Lo iba a hacer Pero se me había olvidado Ahora saldrá Ahora saldrá A ver Señora que tira fuego y hielos Vale Eh, moza Se llama así Moza que tiene un robot mamadísimo No, fuck Espérate, la he liado, macho La he liado, la he liado La he liado La he liado Espérate Que clase mamadísima me hago Moza que tiene un robot mecha mamadísimo Eeeeh Señor Que clona Que se clona a sí mismo Este me da mazo de pereza Este es el único que no quiero Así que no lo votéis, por favor Eeeeh Y el último Es Sniper Con Mascota Y Eeeeh Buen diseño Buen diseño Vale Create poll A ver chavales Me tenéis que ayudar, eh Me tenéis que ayudar Me tenéis que ayudar Lo pongo en el chat Lo pongo en el chat A ver si es verdad chavales Perdonadme porque ayer os dije Que iba a haber minecraft Vale hoy Pero se me había olvidado Que salía hoy El borderlands Así que dos de IQ por mi parte Pero mañana habrá Mañana habrá Minecraft No os preocupéis Votad chavales Votad Espérate Yo voy a votar No voy a enseñar el que voto Y ahora os pongo los resultados Ahí está A ver Paro 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 Dice Estáis votando al señor Que se clora a sí mismo Tío Lo hacéis para joderme ¿Verdad? Lo estáis haciendo para joderme Chavales En serio Sniper con mascota Vale, 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 vale El sniper con mascota Molaría ir Creo que además Le puedes poner un nombre Así que molaría ir Molaría ir Con Con Juan Carlos Tío Ponerle Juan Carlos Y que venga con nosotros A ver, creo que no son perros En plan Cute y nada Son bichos mazo de feos ¿Sabes? Señora que tira fuego Hielos Vale Ese está ganando, eh Ojo Espérate, lo spame un poquito más A ver Charlie Muchas gracias por regalar una suba Grey Kitten Oxi Muchas gracias por los tres mesazos Máquina A ver Regala el juego en verde subs Se alegraría aún más la gente Facts Pero no sé cómo hacer eso La verdad No sé cómo Conseguir códigos De la Epic Store La verdad Eva Muchas gracias por el Prime Rexel Con los cinco mesazos Buo Dalil Trece Wimax Hugo Jurásico Ryusfu Arke María Y Derber Muchas gracias a todos Chavales A ver Vale Pues está Joder Espérate Espérate Que A ver A ver La tarta ahora mismo La tiene Sniper con mascota Y buen diseño Gran Gran definición A ver Y señora que tira fuego y hielos Está con 31% Señor que se clora a sí mismo Y la moza que tiene un robot Me echa mamadísimo ¿En serio? ¿En serio el señor que se clora a sí mismo Tiene más votos Que la 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 señora que tira un robot Mamadísimo ¿En serio? No me lo esperaba eso No me lo esperaba Pero ok Ok Parece que ganan estos dos Ahora vemos in game Como son Vamos a meternos ya A ver Vale Aviso última vez Vale De que uséis La vaina esta loca Vale La extensión Que os tendría que salir Si estáis en PC Y en la aplicación de móvil Vale No sé si Eso me lo he inventado De la aplicación de móvil Pero lo he leído en algún sitio Así que Espero que sí Pero como veis Si le dais aquí Podéis ver Todos los La información de mi personaje En tiempo real Y participar en eventos Y os dan loot Y eso Así que Nice Si tenéis el juego Bueno Lo del loot Es solo si tenéis el juego El resto creo que lo podéis hacer todos En el chat En plan lo de Trolearme y mandarme a bichos Hijos de puta Y eso Así que a ver que tal A ver que tal No sé si empezar el juego En solitario O dejarlo abierto Y que se meta Gente random ¿Sabes? Ahora no, men Te voy a Poner la cámara aquí Un segundo Que está ahora en modo Go Te la quiero poner aquí Paro 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 Pues esto es el Borderlands 3 Tres chavales Un juego Ahí está Se ha quedado como demasiado tiempo En negro Tío What the fuck El sonido está mamadísimo Esperate Esperate Ahora lo bajo Ahora lo bajo Ingame A ver Luego os contaré la historia De los limones Que me mandaron los de 2K Una vez Que pasó Pasó algo Bastante divertido No fue su culpa No fue su culpa Ya os lo contaré A ver Mantener Vale Los ajustes los toqué ayer Vale Para estar ya preparado El personaje a la espera Creo que todo debería estar bien El sonido Tiene pinta de estar bien No A ver Si Tiene pinta de estar bien El sonido Los gráficos los puse Mamadísimos Al tope Ultra Ultra Todo ultra Todo bien Todo correcto Vale Tipo de informe Ah de verdad Hice un análisis ayer Hice un Mirad esto eh Esto no lo había visto En plan lo probé Hace mazo de tiempo El juego Cuando nos invitaron a Los Ángeles A probarlo Esto es como un benchmark Vale De como va el juego Pero Quiero que veáis lo bonito Que es este mapa Tío No sabía que tenía mapas Tan bonitos Este juego Como son como Miles de planetas Se supone O algo así Un huevo de planetas Hay como un montón De biomas Que no sabía que existía Pero mira esto Tío Que al principio El juego es en un desierto Como en los Como el primero Yo al primer borderlands Si que le di bastante Pero Al segundo No Segundo Lo jugué y solo me acuerdo De que había nieve Por dos partes Es lo único que me acuerdo Pero si Solo quería enseñaros El bioma este Vamos a empezar ya Chavales Que tengo hype Que tengo hype Más fácil Lo normal Chavales Que se piensan Que soy un pleb Oh shit Cooperativo Competitivo Vale Si esto Todo botín Que encuentres Es único Y especial Para ti Tus compañeros De equipo No te lo pueden quitar Puedes jugar en cualquier momento Sea el nivel que sea Yo creo que vamos a jugar a esto Competitivo Es más En plan Rollo Como los clásicos En plan Que si alguien te pilla el loot Ya no te lo puedo traer A de arne En plan Te pueden robar el loot Y eso Así que eso Es un poco Prefiero cooperativo Vale Si De aventuras Interestelares Ven Y escucha al viejo Marcus Me sé una muy buena Mi historia Empieza Aquí En este planetucho Llamado Pandora Según dicen Es un páramo Repleto de avaricia Y violencia Y así es Pero también De oportunidades Si tienes Lo que hay Que tener Busca cámaras Viajan por las crueles Tierras fronterizas En busca de tesoros Alienígenas Somos nosotros Mi padre Me contaba historias Sobre ellos Cuando no era Más que un crío Ahora me toca A mí ¿Qué tesoros Ocultan las cámaras? Fama Dinero Poder O quizás Chorradas Caritativas O familiares No sé Vecha a volar La imaginación Sea cual sea El premio Los buscacámaras Deben ser firmes Creo que este es una mascota El que ha salido Es una mascota De él Puede ser una mascota así Con el sniper Pues bien Mi historia va sobre un grupo Muy especial De buscacámaras Que acaban de empezar Su viaje Son valientes E inconformistas Puede que el viejo Marcus Te cuente esta historia Porque me recuerdan a ti Pero solo un poco No te creas Los nuevos buscacámaras Responden Quédate aquí Dame caso Quédate aquí Dame caso Se llama Lilith Y es una heroína Ha salvado Pandora Docenas de veces Lilith busca un equipo Para encontrar un mapa Que incluye cámaras Por toda la galaxia Me encantaría Saber más Del lore de Borderlands Tío Soto que no sé Casi nada Tío Una amenaza Como nunca Ha visto la galaxia Mi historia Empieza aquí En Pandora Con los buscacámaras La sirena líder Y lo que es más importante Conmigo Lo van a atropellar Me acuerdo del board de Asuna Que venía un bush Y la atropellaba Voy a ver Del cindren Eh Esto es como la caja Que me han dado Tío Es el mismo diseño Uff De Michael Ahora un montón de niños Que llegan Eso es la skin de Fornite Porque está en este juego Eso va a ser Juan Carlos Chavales Eso va a ser Juan Carlos Ahí está Ah que lo atropellan ellos mismos Se la sube ya Se la sube ya Uff No sé en clase Hacerme esto Hoy Se ha quedado entre Esto es una señal Chavales ¿Veis? Esta es la clase Que os he dicho La del perrete Perrete Los bebés Estos son unos hijos de puta Que flipas Son más pesados Vosotros tan pequeños Tienes imposible darles Si no tienes un buen aim Así os imagino A los del chat Vuelvebe ese Así os imagino A todos chavales Así sois En mi cabeza Flak Es que es el puta Amo este hombre La moza Es que esta Está mamadísima También Es que esta Está mamadísima También chavales Wow 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 Este me da una pereza Que flipas O sea Tanefile Está mamadísima Bravo Aplausos Aplausos Dios Estaba mamadísimo El sniper Estaba mamadísimo Mírale A que le iba a atropellar Lentamente Un día precioso Lleno de oportunidades Entonces ¿Quién se viene? ¿Yo? Chavales ¿Qué hago? Facts Giles CarlosRB Muchas gracias por la sub Rosuro Jaimar Youtube Muchas gracias por los dos meses NX JXL Alexe Alfredito Games Con los nueve mesazos Luis Georgius Beast Mode LFC CCC Charlie Kings Xavi Antepazo David Kira Oker Charlie Otra vez Y Nanninox Muchas gracias a todos chavales Muchas, muchas gracias Respecto Vale, a ver Pues está Pues está claro que está entre Amara y Flak No No Así que eres busca cámaras, eh Me llamo Marcos Has venido en buen momento para unirte a los invasores carmesíes ¿Qué he hecho? No le daba nada No le daba nada Alguien sobrevivió al ataque Soy Lilith, comandante de los invasores carmesíes Cancela Cancela No puedo salirme No Falte B4 A quién me he cogido No, me he cogido A 2G Q literal A ver A ver Chavales Chat, chat Tranquilos Calma, 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 calma Calma Vale, estamos en game Dios Dios, se ve mil veces mejor Que la beta en la que jugué, chaval Flipas Espérate, claptrap, por favor ¿Modo foto? Vale, sí Confirmamos Confirmamos Hemos cogido a la señora que tira fuegos y hielos Fuck Testea A ver A ver si podemos probarla un ratito, ¿sabes? A ver Que se cuece Pero Había ganado Flak, tío A ver, chat Decidiros Los que estáis aquí Flak o Miara Miara se llamaba esta Amaya Mar María Amara 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 o Flak, chavales Flak, Flak Hay, 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 hay de todo Hay muchos Amara y muchos Flak Yo creo que Quiero jugar con Flak, eh Me apetece más jugar con Flak porque Porque Tiene una puta mascota, tío No sé qué hacer, no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Claptrap, espérate un segundo Dime, por favor Hey, wake up Hey, wake up Uh Puedo abrirlo al público Vale, vale, vale Chavales Voy a coger a Flak Espero Rezar por favor En el chat Para que pueda skipear No No quiero jugar contigo ¿Cómo te borro? ¿Cómo te borro? No Dime Dime que puedo Menos mal Menos mal Espérate, a ver Cargar personaje Vale, vale Eh Nuevo personaje Oh, tiene 600 y cubo en este juego, chavales Vale Doma bestias Partida nueva No Cargar personaje Cuna feroz y poderosa Sir No puedo skipearlo No puedo skipearlo, chavales No puedo No Pero ¿Por qué ha pasado eso? ¿Alguien me lo explica? Mi historia empieza ¿Por qué? En este planetucho llamado Pandora Según dicen Es un páramo repleto de avaricia y violencia Y así es Pero también de oportunidades Si tienes lo que hay que tener Jugamos con Amara y ya está, chavales Y que un amigo mío Hay un amigo que quiere ser Flak Hay un amigo que quiere ser Flak, ¿vale? Las fronterizas en busca de tesoros alienígenas Mi padre me contaba historias sobre ellos Estoy por salir más del AltF4 y meterme Porque como tenga que ver toda la cinemática otra vez A ver, el AltF4 ya está ¿Por qué es una música si he cerrado el juego? Estaba flipando ya Sí, 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 sí A chuparla Juega con Flak ya Pero es que entonces tendríamos que tragarnos otra media hora De cinemática, ¿sabes? No sé si es plan No sé si es plan Esperáis A ver si os esperáis Si no tenéis nada mejor que hacer con vuestra vida Es triste, pero Pero vale, chavales No os preocupéis, yo lo dejo Yo lo dejo Yo no tengo nada que hacer Vale, esperáis Esperáis, pues venga Flak power Flak power Todos Espérate Esperamos Esperamos Ya está A chuparla A ver Bye, Adri, muchas gracias por los seis meses Uranio Minato Claro Kick Andrés Arreola Camilt Sunre Wildur Hartogs Gabritato Baja Chuc Duh